Y tenemos también información judicial porque nos dan a conocer que los jueces del tribunal ha de mayor riesgo, judicatura que desarrolla el juicio, migración, se vieron obligados a suspender la audiencia de este viernes. Los acusados no fueron trasladados por una requisa que se realiza en el sistema penitenciario. Así que nos comunicamos con Hugo Morales para que nos amplíe acerca de la suspensión de esta audiencia. Adelante, Hugo. Efectivamente, compañeros, información importante que se genera en el organismo judicial y es que los jueces del tribunal ha de mayor riesgo, se vieron obligados a suspender la diligencia de este viernes, la última de este 2017, en el caso migración, debido a que el sistema penitenciario les notificó que estaban realizando una requisa en el preventivo para varones en la zona 18. Y en este lugar se encuentran recluidos algunos de los procesados. Ante esto, los jueces se vieron obligados a suspender la diligencia de este día, en la cual continuarían escuchando a los últimos 10 abogados defensores en la fase de conclusiones. Ministerio Público ha solicitado que los 40 procesados sean sentenciados de 6 a 20 años de prisión. Los creyentes se han adherido a esta petición y obviamente los abogados solicitan una libertad inmediata de sus patrocinados, porque incluso en enero del 2018 ellos estarán cumpliendo 4 años en prisión, un tiempo que ha excedido los plazos que establece la ley para que se resuelva la situación legal de cualquier hombre o mujer sujeto a una investigación y hasta el momento la investigación del Ministerio Público tiene varios vicios. No es congruente, no tiene las evidencias para poder demostrarle a los juzgadores que sus patrocinados hayan conformado una red criminal la cual operó a lo interno de la Dirección General de Migración, vendiendo pasaportes ilegales a guatemaltecos y extranjeros incluso con valores de 5 a 7 mil dólares. Incluso, Ministerio Público reporta un caso de una familia rusa a la cual le venden estos pasaportes con valor de 50 mil quechales cada uno. Los abogados aseguran que las pruebas son insuficientes para que sus patrocinados sean condenados a diferente delitos. Sin embargo, debido a que no se trasladaron a los reos en esta oportunidad, los jueces pues aplazaron la diligencia para continuarla el 3 de enero del 2018, escuchando a los últimos 10 abogados y posiblemente dándole la palabra a cada uno de los procesados para que den su última palabra ante el tribunal y de esa cuenta ya ellos se retiren a deliberar de forma secreta para poder decidir si estas personas son inocentes o culpables. Repito compañeros, se cancela la audiencia del caso de migración debido a una requisa que realiza el sistema penitenciario y esto obligó a los juzgadores del tribunal primero de mayor riesgo a suspender la continuación del debate oral y público. En la información amigos, regreso con ustedes al estudio principal. Gracias Hugo por esta información entonces que nos hace ver que se ha suspendido la audiencia en este caso, caso migración, un caso que se conoció por mucho tiempo durante este 2017. Sin embargo, ahora tendremos que esperar entonces el 2018 para poder saber qué es lo que pasará, cuál será la decisión final y cómo culminará esta situación porque no fueron trasladados debido a las requisas que se realizan en el preventivo de zona 18.